En desarrollo de operaciones marítimas y fluviales adelantadas en contra de las organizaciones narcotraficantes en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, la Armada de Colombia logró evitar el tráfico de cerca de 3 toneladas de drogas ilícitas hacia países de Centroamérica. Con esta fuerte ofensiva se afectó en más de 82 millones de dólares las finanzas de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. La Fuerza Naval del Pacífico superó las 99 toneladas de drogas ilícitas incautadas en lo corrido del año 2022. La primera incautación se registró a 80 millas náuticas de la Bahía de Solano, Chocó, en zona fronteriza con Panamá, donde unidades de guardacostas de Bahía Solano interceptaron una lancha rápida tripulada por tres sujetos con 662 kilogramos de marihuana y un kilogramo de cocaína. De forma simultánea, en el sector de Bocas de Chamuscado, zona rural de Buenaventura, tropas de la Brigada de Infantería de Marina Número 2 realizaron interdicción de dos embarcaciones, donde fueron encontrados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en las modalidades de costales y doble fondo. Finalmente, en el área marítima de Buenaventura, Valle del Cauca, unidades de guardacostas adelantaron dos operaciones de interdicción marítima que evitaron el tráfico de 1.4 toneladas de clorhidrato de cocaína. El primer golpe se registró durante el desarrollo de un procedimiento de inspección a una embarcación que adelantaba faenas de pesca, en la que fueron hallados 498 kilogramos de cocaína entre pescados. Durante la verificación también fueron encontradas y detectadas dos pistolas 9 milímetros con sus proveedores y munición. La segunda incautación se llevó a cabo cuando las unidades detectaron otra lancha rápida que estaba tripulada por tres personas que transportaban 983 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La Fuerza Naval del Pacífico continuará su ofensiva en contra de toda la cadena del tráfico de estupefacientes, negando el uso de nuestros ríos y mares como corredores para las economías ilícitas, fortaleciendo continuamente las capacidades operacionales. Gracias.